En este nuevo bloque hacemos referencia a uno de los títulos con el que abríamos el programa, entre otros por supuesto, y tiene que ver con que Argentina, ahora China, va a exportar harina de sojas. Esto habla ya de una especie de evolución justamente en lo que es el tratamiento de las materias primas y por eso tenemos comunicación. Vanessa. Estamos en contacto telefónico con David Miaso, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, más conocida como FADA, así que le damos la bienvenida. Muchas gracias por este contacto, David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar conversando con ustedes. Muy buenas tardes, le vamos a pedir a nuestros compañeros si nos pueden subir un poquito el retorno de nuestro estudio para poder entablar bien esta conversación. Bueno, David, hemos leído obviamente que fueron 20 años de negociaciones hasta que Argentina por fin logró este acuerdo con China. ¿Qué significa en realidad para nuestro país? Bueno, China históricamente ha tenido, por lo menos en este aspecto, una política muy proteccionista donde no permitía el ingreso de harina de soja de los principales países productores. Argentina es el principal exportador mundial de harina de soja. Entonces, China lo que venía haciendo era no permitir el ingreso y lo que sí hacía era comprar los porotos y ellos hacer el procesamiento. Para Argentina, por supuesto, significa una nueva oportunidad donde se le abre el mayor mercado mundial de harina de soja que básicamente se utiliza en su gran mayoría para alimentar ganado, principalmente porcino. Así que, bueno, es una gran oportunidad. Ustedes, para que tengan alguna referencia, Argentina exporta cerca del 80% de su producción de soja en forma de harina y aceite. De nuevo, es el principal exportador mundial y tiene sus clientes, sus compradores en distintas partes del mundo. Mucho estaba yendo, por ejemplo, a Vietnam, es el principal mercado de este producto para la Argentina. Así que, bueno, significa una oportunidad. Hay algunas estimaciones que dicen que podría significar un mercado para la Argentina de unos 5 millones de toneladas. Actualmente exportamos cerca de unas 26, 27 de harina. Esto significaría unos 1.600 millones de dólares. Hoy el mercado total significa unos 10.000 millones de dólares. Claro está que, bueno, hay que ver cómo va a ir evolucionando. Es un nuevo mercado que se abre. Después hay que ver qué es lo que finalmente se le termina exportando de manera efectiva. David, mencionabas que el principal uso de este producto va a ser la alimentación del ganado, en este caso de los porcinos. ¿Tendrá algo que ver también con la peste africana que está atacando a esta región? No, en realidad tendría lo contrario que ver, porque por el efecto de la peste porcina, en realidad requieren menos soja para alimentar a sus animales. Entonces, en realidad tendría el efecto, sería una medida que va en contra de eso. De hecho, las medidas que sí han tenido que ver con eso son las aperturas y la aprobación acelerada que hay de frigoríficos, tanto porcinos como bovinos, para habilitarlos para exportar a China. Eso sí tiene que ver, se viene aumentando muchísimo la exportación de carne, tanto bovina, porcina y aviar a China. Y eso sí tiene que ver con la caída de su producción interna de cerdos por la peste porcina, que afecta al país que produce la mitad de los cerdos del mundo y que es su principal carne de consumo después del pescado. Miazo, me sumo a la charla. Marcelo Escudero lo saluda ahora formalmente. La consulta tiene que ver con esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. ¿Condiciona de alguna manera esto que se da o repercute para nuestro país? ¿Te estás refiriendo al caso de esta medida o en general la guerra comercial que mantienen? No, no, respecto de esta medida en lo puntual. En esta medida en particular, yo no vería que tiene una relación directa con esto. Si uno tuviera que especular en el caso de tratar de buscar una explicación que sí lo tenga que ver, podría formar parte de una muestra a Estados Unidos de que pueden conseguir los productos que les compran de otros productores, en este caso Argentina. Podría interpretarse de esa forma, pero en realidad no es que le compraba harina de soja a Estados Unidos y ahora le va a comprar harina de soja a Argentina. Como dije al principio, por ahí la estrategia que venía teniendo China era más proteccionista y lo que hacía era comprar poroto de soja y procesarlo. El poroto de soja de Estados Unidos, con el tema de la guerra comercial, ya han dejado de comprarlos por los altos aranceles que tienen y están comprando más los porotos brasileros, paraguayos, argentinos, en lugar de los de Estados Unidos. Ya tuvo ese efecto, por lo cual esta medida en realidad no creo que tenga mucho que ver con este aspecto. Bien. Respecto de lo que es esta exportación en cuanto a su incremento para nuestro país, ¿puede llegar a implicar la apertura de alguna industria más allá de lo que ya se hace por estos días? ¿Se puede pensar en una nueva índole respecto de las fábricas? ¿Alguna cuestión así? Sí, habría que ver cómo estamos en términos de la capacidad instalada de lo que ya ha instalado, porque nosotros en lo que es la zona de Rosario, Argentina tiene el mayor complejo leaginoso del mundo, digamos. Y además, en paralelo a eso, ya venimos exportando cerca del 80% de toda la producción de soja ya procesada, digamos. No se exporta en forma de poroto en su gran mayoría. Entonces, puede haber algún margen, sí, claramente, si esto representa un crecimiento futuro, puede eventualmente significar una nueva apertura de plantas o ampliación de plantas ya existentes. De nuevo, principalmente en la zona del Gran Rosario, que es donde se asientan las principales industrias aceiteras, que se le llaman normalmente, porque su objetivo central es producir aceite, pero su subproducto o su producto secundario es justamente la harina de soja. Claro, está muy clara su explicación. La pregunta estaba orientada a si esto puede generar nuevas fuentes de trabajo, teniendo en cuenta la realidad actual. Tal cual, tal cual. Sí, sí, te entendí perfecto. Hay que ver, digamos, de nuevo, esto significa hoy una apertura de mercado que puede significar exportarle cerca de 5 millones de toneladas. Si ese incremento de exportación hacia ellos se da por mayor procesamiento de soja, muy probablemente tengamos mayor generación de puestos de trabajo por esta vía. Pero bueno, son cosas, de nuevo, que no es que pasen de hoy para mañana, sino que esto va a estar vigente a partir de 2020 y ahí van a empezar, nuestra harina tiene que salir a competir con harina de otros países, con la propia harina que produce China porque tiene grandes plantas de procesamiento. Entonces, hay que ver cómo se traduce, pero sin dudas significa una oportunidad en ese sentido, en agregar valor y en exportar mayor cantidad de empleo argentino. Pero hablando del presente, ¿hay muchas empresas que se dedican al agregado de valor de la soja, en este caso de la harina, a hacer este producto específico, más allá del gran complejo que tiene Rosario? Sí, tenemos cientos de pymes distribuidas en el interior del país, que normalmente se las conoce como extrusoras de soja, muchos habrán escuchado nombrar, y son pymes que hacen el extrusado, digamos, la molienda de la soja de forma regional, y venden la harina para alimento de ganado, tanto de ganado porcino, bovino, aviar, que normalmente se vende la harina o mezclado ya en alimentos balanceados, de hecho en la zona de Río Cuarto hay varias empresas de este tipo, y después venden el aceite principalmente para exportación a estas otras grandes industrias. Ese es, digamos, ellos lo que hacen es producir principalmente para lo que es el consumo interno de harina de soja, que acá también se utiliza para alimentar a los animales. Bueno, desde ya te agradecemos de tu participación en nuestro programa y todos los datos que aportaste. Un gusto conversar con ustedes y disponible para que charlen sobre lo que necesiten de estos temas. Bueno, muchas gracias. De esta manera entonces pasaba David Miasso, el economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, más conocida como FADA, y nos daba todos los datos sobre esta nueva apertura de mercados que se está dando desde Argentina hacia China. Así es. Bueno, ojalá repercuta en nuevas fuentes de trabajo sobre todo, y en ir de a poco tratando de pensarnos como un país que no solamente durante mucho tiempo ha exportado la materia prima, sino también en cuanto a la elaboración a ese agregado de valor en definitiva.